¡Hola a todos mis Street Motivos! Sí, 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 ustedes son mis Street Motivos Y la verdad que yo estoy muy contenta, estoy muy feliz Muy agradecida con todos ustedes, ustedes son mis Street Motivos ¿Saben por qué? Porque son Street, porque forman parte de este canal Y son motivos porque son mi motivo, son lo que me animan todos los días La verdad es que muchas veces he estado de bajón Y la verdad es que cuando veo todas esas cosas bonitas que me dicen Pues es que estoy, es que me emociono de verdad, estoy contenta con todos ustedes Quiero agradecerle y darle un abrazo así enorme, fuerte Un gran beso para todos ustedes que me apoyan Somos 46.000 Y en este momento 13 de Julio, que es cuando estoy grabando Lo voy a subir el 14, pero 13 de Julio estoy celebrando mi cumpleaños Sí, no, no, del canal no, mío, mío, de mí, de la persona, de Katy Pues estamos celebrando mi cumpleaños Y quiero celebrarlo con todos ustedes ¿Y cómo será esto? Pues vamos a hacer un sorteo, sí, vamos a hacer un sorteo El primer sorteo de manualidades Street Qué contenta estoy de poder hacerlo de verdad Porque tenía mucho tiempo estudiando A ver, qué podía obsequiarles a ustedes Que no me costara mucho trabajo, que no, el envío, que se maltrate Que le va y que se afine con ustedes Pues que tenga que ver con ustedes Porque ustedes si están aquí es porque les gusta, ¿no? Esto, entonces pues tiene que ser algo que sea relacionado con el canal Así que encontré la mejor opción Pues para todos mis estrés motivos ¿Saben qué tengo? Pues tengo para ustedes un sorteo de tres premios De cursos de pintura, sí, 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 claro Para hablarte de los premios Que son estos cursos de pintura Yo quiero exhortarte que primero vayas a la página www.pasoscreativo.com Allí vas a encontrar todos los cursos disponibles Allí tienes, vas a tienda Y en tienda vas a ver todos los cursos que tienes Te voy a mostrar un poquito más detallado Cuáles son los cursos que vamos a sortear Te vas allí y le das a tienda En tienda le das a revista Y allí vas a ver todas las técnicas disponibles Para el primero y segundo premio Tenemos mármol rojo, mármol verde, mármol claro, mármol blanco Óxido multicolor, texturas antigua Efecto metal antiguo, patina oro verdoso Imitación lapilazuli También casa de pájaro vintage Bronce envejecido Bronce oxidado Y pátina africana con pátinas Entonces, entre esos Si eres el tercer ganador vas a tener una técnica para ti Y si eres el segundo ganador vas a tener dos técnicas Para el primer premio tenemos que te vas allí a tienda Y en tienda vas a ir a cursos completos Y allí vas a ver los cursos disponibles Tendrás allí un curso de modelado en silicona, cartón y papel También tienes un curso de pátina número uno Curso de pátinas número dos Y curso de pátina sobre Buda Cualquiera de ellos a elegir El que quieras O sea, yo te exhorto a que pases por allí Porque la verdad es que están muy bien los cursos Y si te interesa hacer alguno Pues te puedes pasar Porque puedes aprender muchas técnicas buenas de pintura Y también de modelado de cartón y silicona La verdad es que vienen muy, muy bien Te exhorto a que pases por la página Porque están muy bien los cursos En el curso, por ejemplo, de pátina número uno Tendrás varias técnicas Tendrás textura de hierro Textura de hierro oxidado Proyecto de armadura Textura de cobre martillado Proyecto de botella de cobre Imitación de madera con textura Pátina bronce oxidado Pátina hierro oxidado Pátina con pigmento Imitación dorado a la hoja Pátina envejecida Creación de apliques rústico metalizado Y bueno Y en la técnica En la pátina número dos Pues tendrás también Tendrás las siguientes técnicas Tienes aquí Imitación sobre bronce sulfatado También tienes Oro envejecido Tienes también Pátina Imitación de piedra envejecida Pátina multicolor Pátina fantasía Y luego también tienes En el curso De pátina sobre Budas Tienes pues Seis, cinco Budas Pintado de diferentes formas Y la verdad es que viene muy bien Así es que yo te exhorto A que pases por la página Para que veas Cuáles son los premios Que tenemos Y todo lo que tienes también En esta tienda Que también tiene Tarjetería Tiene scrapbook También Y los cursos completos Aparte de los cursos completos Que hemos hablado Además tendrás Encuadernación Pásate por allí ¿Y cómo participamos? Pues muy fácil Facilito Tienes que estar suscrito Lo primero Suscrita o suscrito Tienes que Darle un me gusta A este video Y Por último Dejar un comentario Aquí debajo Diciendo Yo quiero participar O me gustaría participar O yo participo La frase que quieras Pero Que sepas que tienes Que dejar el comentario Aquí debajo Y bueno Este sorteo Estará Aquí Durante un mes Bueno A lo mejor Lo alarguemos un poco Porque yo vivo En España Y aquí en agosto Todo el mundo Se va de vacaciones Estamos a mediados de julio Así es que igual A lo mejor Lo vamos a dejar Hasta el primero de septiembre O sea que Estará mes y medio Para que todos participen Porque es que somos Cuarenta y seis mil Suscriptores Yo quiero que Cuando llegue el momento De hacer Ya de decir Quienes son los ganadores Pues me gustaría Que estén todos Que todos participen Así es que Anímate a participar Anímate Porque la verdad Es que estos cursitos Están muy Muy bien Además Habrán muchos más Así es que Te animo A que participes Ya saben Suscribirse Comentario Diciendo que quiere participar Y me gusta Y bueno Tiene que cumplir Las tres condiciones Ya les digo El siguiente vídeo Será ya de una manualidad De un tutorial A lo que estamos acostumbrados Pero yo quería Hacer esto hoy Además que estoy Celebrando Hice una pausa En publicar vídeo Y dije bueno Voy a aprovechar Para anunciarlo hoy Muchas gracias A todos por su apoyo Como siempre Un beso Grandote 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 Un fuerte abrazo Así como apretón Y bueno Ya será Hasta el próximo tutorial Bye 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 Chau